Me pongo caliente si la veo, ella es tan bonita, por ahí tan solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura daría pelas, más pegante al frente y que sube esa tela que te está picao. Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mí, bebé, no te me salgas de al frente. Baila lo fuerte que importa a la gente, al garete no importa a la gente.